Estamos con Alejandro Ruiz, aquí en la Municipalidad de San Antonio y el Litín, el Presidente del Consejo Deliberante. Bueno, Alejandro, ha salido la ordenanza 22-2018, que trata generalmente sobre la poda de árbol y todo esto. Explícanos un poquito qué es lo que dice esta ordenanza. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de ustedes, porque gracias a esta podemos difundir esta ordenanza y que la población sepa de lo que el Consejo Deliberante ha legislado al respecto. Bueno, la ordenanza sobre el arbolado urbano es extensa, pero tiene ciertos puntos que son los principales. Dentro de los puntos principales es que los vecinos no pueden realizar podas por su cuenta. Las podas las realiza la municipalidad con personal especializado en la época que el año lo indica. O sea que hay ciertos meses, la gente lo sabe, la mayoría de la gente lo sabe, los meses que se puede podar y otros meses que no se puede podar. Pero de todos modos lo hace pura y exclusivamente la municipalidad. Bueno, o sea que no se puede podar si uno quiere podar el árbol frente de su casa. ¿Cierto? ¿Se considera que el árbol, ese que está frente a su casa, el vecino puede hacer lo que quiera con el árbol o no? No, en esto por ahí la gente no sabe, a veces desconoce, el arbolado urbano es un servicio público. Es público, es municipal. El árbol que está al frente de la casa no le pertenece al vecino. Y la municipalidad tiene todo el poder de legislar y decidir para el bien común del pueblo. No puede un vecino porque le molesta una rama cortarla, por supuesto, una ramita minúscula la puede cortar, pero ya una rama de cierta envergadura que a veces le parece que molesta. Bueno, tiene que pedir permiso o autorización a la municipalidad. Por supuesto, estamos hablando de un sentido común, ¿cierto? Una ramita minúscula, no, no, vamos a hacer un trámite, venía hasta acá por algo inofensivo. Pero eso es todo dentro de la órbita municipal. No se puede extraer un árbol, así nos parezca que está enfermo, la municipalidad tiene personal, va a enviar un personal, lo va a revisar, le va a hacer unas pruebas al árbol, y él va a determinar si el árbol está enfermo, si se puede recuperar o no. Entonces, si no hay más remedio, se lo saca, por supuesto, y se pone uno de la misma especie que hay en la cuadra. Porque en realidad todo el árbol adurbano que hay merece un proyecto que se hizo hace muchos años, un proyecto que lo hizo una arquitecta que tenía una licenciatura en parques, parques y paseos, todo lo que sea paisajista. Ella asesoró al pueblo y presentó un proyecto. Por eso vemos que en una cuadra hay dos árboles de la misma especie. Yo no puedo sacar un fresno y poner, no sé, un paraíso o cualquier otra especie. Todo tiene un ordenamiento en el pueblo. Alejandro, si yo hago una casa, ¿no es cierto?, me queda un árbol justo en el lugar donde tiene que entrar el auto. Esa es una pregunta. Y la otra es que algunas personas han puesto baldos o han tapado la parte esa que corresponde de la parte verde, diríamos, de la vereda. ¿Cómo queda eso? Bien, vamos por la primera. En realidad, cuando un vecino tiene un terreno y planea edificar una casa, va a hacer un plano, el plano con el plano aprobado, va a venir a la municipalidad, el arquitecto cuando le hace el plano va a verificar los árboles que hay al frente y la municipalidad lo va a aprobar. Por supuesto, no vamos a estar en contra nunca de una construcción, al contrario, apoyamos a todo aquel que quiera construir en el pueblo. Pero el árbol no se puede sacar hasta que la municipalidad no vea y si en la entrada de la casa, en la entrada a los garalles o el garalle, hubiese un árbol, no se saca hasta que la entrada de la casa está terminada. No se puede sacar el árbol antes de empezar la hora porque decimos acaba la entrada de la casa, sacamos el árbol. No, no se puede. Se hace cuando la entrada de la casa está construida. Porque puede haber un cambio y nos encontramos que han sacado un árbol al vicio. ¿Me entienden? O sea, no estamos en contra de la construcción y del avance del pueblo. Lo que sí queremos es preservar las plantas, que no sean sacadas al vicio. La segunda pregunta era el espacio verde que queda entre la vereda y el cordón cuneta. Bueno, hay cuadras en el pueblo que la gente ha tapado el espacio verde con baldosas o hormigón. La gente no tiene la culpa. Acá no había una ordenanza que legislara eso. Entonces lo hacían por desconocimiento. Bueno, ahora no se puede hacer más eso. Se debe respetar el espacio verde. El espacio verde con césped, el cual cada vecino lo ornamenta como quiere. O sea, ya está legislado. No se puede hacer más eso. Es muy importante porque aumenta la superficie verde en el pueblo. A veces decimos, sí, bueno, pero es más cómodo porque no tiene mantenimiento, porque no hay que cortar el pasto. Bueno, pero la tendencia en el mundo es a que haya cada vez más espacios verdes. Cada vez más zonas verdes. Estamos hablando que a veces en las ciudades se hacen jardines verticales. Jardines en las terrazas. En todo el mundo se trata de tener más espacio verde, más superficie con vegetación y nosotros no podemos encontrar la corriente. A veces los niños son los que más entienden esto. La gente adulta no tiene esa cultura que tienen los chicos, que le han enseñado mucha biología, mucha ecología en la escuela, y la gente de 50 en adelante no tuvo esa educación en la escuela y por ahí no valoran como un niño, los chicos bien lo saben, de lo que estoy hablando, no valoran como un niño el beneficio de todas las plantas. Alejandro, si yo tengo un algarrobo en un terreno donde yo compré, ¿no es cierto?, pues tiene un valor el árbol bien viejo, ¿no es cierto?, antiguo, ¿lo puedo sacar? Bueno, esto es toda una posición ante la vida, ante la vegetación, ante la naturaleza. Los que defendemos los árboles vamos a buscar a la vuelta de todas formas para que se respete un árbol añoso que tenemos dentro de un terreno. Ustedes dicen, bueno, podría alguien que no, alguien plantea, ¿cómo? Si el terreno es mío, yo hago lo que quiero, saco, pongo lo que quiero. Sí, es cierto, pero existe lo que se llama la conciencia ecológica y un árbol, un algarrobo que tardó 100 años en crecer, no se lo puede sacar en 15 minutos con una motosierra. Los arquitectos ahora diseñan proyectos y respetan el árbol. A veces, a los que nos gusta todo lo que sea la naturaleza y la construcción, hay proyectos que hacen que los árboles quedan a veces hasta dentro de la casa, aunque a ustedes les parezca increíble, pero busquen en internet, busquen. Hay árboles que quedan adentro de la casa formando parte del edificio. Es algo que, claro, la gente grande por ahí no tranza con eso, porque dicen que las raíces, que las pestes, que todo. Pero los jóvenes son los que más entienden esto. Entonces nosotros no podemos a veces sacar un árbol que llevó 100 años en crecer, tenemos que buscarle la vuelta siempre. Pero, por supuesto, con esto no queremos decir que estamos en contra de que alguien quiera hacer una casa. Cuando no hay más remedio y no se puede, bueno, no nos vamos a poner en contra de alguien que quiera construir, ¿cierto? Alejandro, ¿depende del árbol? Porque yo te pregunté recién sobre un algarrobo, pero si es un eucalipto, un paraíso, ¿depende de eso también? Claro, depende de eso, ¿cierto? Hay árboles, sabemos que el eucalipto cuando se hace adulto es un árbol que no tiene flexibilidad, que es peligroso cuando se hace, es un árbol que se hace gigante. Entonces, en esos casos, bueno, el eucalipto ya sabemos que no es aconsejable tenerlo en el pueblo. En los lugares donde hay, ustedes ven, por ejemplo, en la costa de Nerebelville, le hacen unas podas furiosas porque es un problema grave que tienen, ¿cierto? Entonces, no es un árbol aconsejable para tenerlo en el pueblo. Nosotros priorizamos siempre el algarrobo porque es un árbol autóctono de la zona. Siempre se busca tener el árbol autóctono porque el árbol autóctono está naturalizado en la región y es el que más persiste con las heladas, con la sequía, por algo, o sea, es el de la zona, ¿cierto? Si traemos un árbol exótico, exótico quiere decir que es de otro país o de otro clima, son mucho más delicados. Bueno, Alejandro, se podría estar hablando mucho tiempo sobre esto, pero cualquier cosa tiene que venir acá a la municipalidad a hablar, ¿no es cierto? Cuando quieren poner un árbol, cuando quieren sacar un árbol, todo esto de lo que es espacio verde que se va a controlar como para que quede el espacio verde realmente aquí en el pueblo. No sé si querías agregar algo más. Sí, la municipalidad ha recibido en muchos casos solicitudes para extracción de árboles y bueno, cada caso merece su atención, su análisis, nosotros enviamos al técnico, vamos nosotros los concejales, va el intendente y se hace un relevamiento y bueno, si no hay más remedio se saca, ¿cierto? Pero vuelvo a repetir, no estamos en contra del progreso de que la gente construya, lo que sí queremos es que no se saque un árbol porque al vecino se le ocurrió sacarlo. Justamente queremos agradecer a ustedes porque como este programa llega a todos los hogares de San Antonio para que la gente sepa de que hay una reglamentación y que inclusive hay multas, ¿cierto? Pero no hablemos de multas, lo que queremos es que el vecino se concientice porque es un espacio, es una cosa que no se ha hablado mucho y que la gente a veces no tiene la obligación de saberlo. Por eso queremos informar. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo. ¡Gracias!